Desde la Asociación Trabajadores del Estado llevamos ya varias jornadas a nivel nacional en contra de los despidos, el ajuste y el achique de parte de Javier Milei. En esta ocasión, luego de conocerse ya los despidos masivos a nivel nacional, son 15.000 hasta el momento en todo el país y en nuestra provincia ascienden a 50 los despedidos en distintos organismos, como podemos nombrar el ENACOM, podemos nombrar la Secretaría de Agricultura Familiar, Parques Nacionales, los centros de referencia de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, la ANDI, que es la Agencia de Discapacidad, distintos sectores que han sufrido las bajas, como el ANSES, que cerraron tres oficinas, Cinco Saltos, Luis Beltrán y Conesa, dejando fuera a sus trabajadores. Entonces, bueno, son distintos organismos, decía, que están sufriendo este ajuste y que, por supuesto, nosotros pedimos la pronta reincorporación y el cese de los despidos, ya que el propio presidente Milei expresó que va a despedir a 70.000 trabajadores, o sea, dejando sin Estado al país. Una entrada a todos los organismos nacionales en Buenos Aires, entradas pacíficas, donde fuimos a ocupar los lugares de trabajo. También estamos realizando medidas aquí en Río Negro, en este momento se está haciendo un acampe en lo que es seguridad vial, en la ciudad de Cipolletis, justo en el puente, así que también tenemos presencia, amplia presencia de gendarmería y de policía federal. Pero, por supuesto, nuestro equipo jurídico y legal ya tiene estrategias para realizar demandas masivas y también para realizar un protocolo en caso de despido, pero lo dejamos como una segunda parte. Primero, nosotros queremos encauzar la lucha de todos los estatales. Y hoy el día, la presencia aquí afuera de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, ¿tienen información sobre algún despido aquí o intención de despido? Bueno, hasta el momento han llegado cuatro telegramas en lo que es la Secretaría de Trabajo en Viedma. En toda la provincia ascienden a seis los telegramas en el sector. Pero, bueno, estamos en estos días claves que es luego del feriado que van llegando notificaciones, notificaciones que también este gobierno la han realizado vía WhatsApp, vía mail, que no quedan muy claros también los métodos que están realizando, pero lo cierto es que la gente queda sin trabajo y sin poder continuar cobrando su sueldo mensual. Entendiendo que el gobierno nacional no va a convocar a una instancia de diálogo, ¿están pidiendo un paro general? Bueno, por supuesto, le hemos expresado a nuestra central, la CTA Autónoma, también a la central de los trabajadores y, por supuesto, a la CGT, que necesitamos un paro en unidad y un paro general en todo el país.